... Me parece fantástico que tengamos la oportunidad de verlo bien de cerca. ¿Lo sigue hace tiempo? Mirá, lo sigo hace bastante, pero bueno, después de verlo durabailar durante todo un año en la tele, bueno, es como que te entusiasma más eso. Bueno, va a defender el título este año, así que lo va a seguir viendo en Canal 9. Y supongo que sí. Fantástico. No es la primera vez que viene Piquín y esperemos que siga viniendo. ¿Qué le parece que venga a presentar una obra sobre Freddie Mercury? Hermosa también, que todo lo que haga lo pueda traer, porque para nada merece que también pueda ver las cosas que están en Buenos Aires. Me parece bárbaro que vaya al interior del país, que no solamente hagan espectáculos en Buenos Aires de este tipo. Y en este caso, personificando a Freddie Mercury. Sí, exactamente. El año pasado vino por un espectáculo de danza clásica y ahora, bueno, un espectáculo como esto, está bueno porque toma más público. linda opción que tengamos los paranaenses en estos espectáculos acá. Realmente una oportunidad hermosísima. El año pasado. El año pasado. El año pasado. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!